Llegamos al capítulo 10 del libro El pez en el agua de Mario Vargas Llosa y este capítulo se llama La vida pública. Mario Vargas Llosa nos va a seguir contando más detalles sobre su paso por la vida política del Perú y su frustrada participación en las elecciones del año 1990. Pero también nos va a contar más detalles sobre cómo empezó en la literatura, su incursión por el periodismo, su vida bohemia y su paso por San Marcos. Todos esos detalles en este canal, así que suscríbete si aún no estás suscrito.